Hmm, debo decir que su sabor no me gustó mucho, tiene un abre fácil, así que... ¡Aaah! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡2021! Y sí, nos tardamos un poco en sacar el primer video, pero hey, todo tiene una explicación. Ya que estuve esperando para saber qué hacer con mi canal, ya que actualmente acá en Bolivia hay un rebrote del virus. Ya que no se puede decir porque si no el señor YouTube te bloquea. Es por eso que estuve esperando este tiempo para decidir qué hacer, ya que el salir a las calles a grabar o incluso el realizar algún viaje, desde mi punto de vista es irresponsable porque me estaría poniendo yo en riesgo, estaría poniendo en riesgo a otras personas suponiendo que yo esté contagiado y ser asintomático, ir contagiando por todo lado. No, es peligroso, hay que cuidarnos. Es por eso que haremos lo único que se hace, que es comer. Pero hey, yo sé que a ustedes les gusta la comida, a mí me gusta la comida, a quién no les gusta la comida. Así que sí, vamos a comer, vamos a comer mucho durante estos tiempos que posiblemente nos vuelvan a encerrar. Y como ya lo vieron en el dito del video, el día de hoy comeremos algo que llega en una caja cuadrada, es circular y se come en triángulo. ¡Así es! ¡Pizza! Y trataremos de encontrar cuál es la peor pizza congelada de supermercado. Así que bueno gente, están listos, engordemos en este video. Pero ahora sí ya me encuentro en mis aposentos, este lugar que por varios videos estarán viendo seguido, se los estoy advirtiendo. Y acá empezaremos con la preparación de nuestras pizzas congeladas, que bueno, preparación es decir mucho, porque en realidad solo agarraremos y las meteremos al horno, no es más. Pero para saber cuál es la peor pizza congelada del supermercado, calificaremos su presentación, su aroma y su sabor. Y claro, también el precio. Y empezaremos con la pizza más cara que encontré, que es la siguiente. Pues sí, esta es la pizza congelada del supermercado más cara que encontré, que es la pizza mamina, creo que aquí dice mamina, que tiene un precio de 54 bolivianos, que esos son 7 dólares con 80 centavos. Pero a ver, en cuanto a la presentación, sí, es muy notorio que tiene bastante queso, pero eso sí tiene muy, muy poco jamón. Miren, solo hay estos pedacitos por acá, también tiene unas cuantas aceitunas, que por cierto, a mí la aceituna no me gusta. Y también esta pizza te trae el pimiento morrón. Y debo decir que, miren, estéticamente sí se ve muy bien, todo bien acomodado, parejito, pero en cuanto a la cantidad de jamón, eso sí, no es mucho, es muy poquito. Pero ahora solo queda meterla al horno. Pues, gentita, miren, ya tenemos nuestra pizza, y debo decir que sí, el queso se derritió muy bien, está completamente lleno de queso, y el aroma huele bien, huele bien, claro, exceptuando que a mí no me gusta la aceituna, pero huele bien, huele bien. Pero hay que probarla, a ver qué tal su sabor. Pues, debo decir que esperaba como que al levantarlo, el queso se levante así, quede como una cascada, no fue así, pero la porción se ve bien, no está mal, así que hay que pasar a probarla. Y provechito. Mmm, debo decir que su sabor no me gustó mucho, porque el sabor de la masa de la pizza no sabe a pizza, sabe más a un pan normal y tradicional. Y el queso, el queso sí, sí está bueno, pero el sabor de la masa no, no, no me convenció. Pero a ver, mi veredicto sobre esta primera pizza congelada, debo decir que por el precio de 54 bolivianos, casi 8 dólares, esperaba algo mejor, ¿no? Algo tan, tan simple, por así decirlo. Así que le voy a poner 3 pizzas sobre 5. Así que ahora pasemos a la siguiente. Pues, ahora nuestra segunda pizza congelada es esta, la pizza congelada del Hiper Maxi, que es un supermercado acá en Bolivia. Que esta pizza de supermercado tiene un precio de 39 bolivianos con 90 centavos, que esos son 5 dólares con 70 centavos. Pero ya podemos notar que en cuanto a presentación, esta sí se ve mucho mejor que la anterior. Que por cierto, yo compré la pizza congelada hawaiana, la que tiene piña. A mí me gusta que la pizza tenga piña. ¿Ustedes qué dicen? ¿A ustedes les gusta la pizza con piña o sin piña? Pero sé que muchos de ustedes dirán, ¡Ay no, Julio! Que la pizza no puede tener fruta. Que esto, que el otro, bla, 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 bla! Para aquellas personas que dicen que en una pizza no se puede poner fruta, déjenme decirles que el tomate es una fruta. Así es, el tomate es una fruta. Y con eso se hace la salsa. Así que, la pizza siempre tiene fruta. Piénsenlo. Pero, a ver, algo que me gustó de esta pizza es que tiene un abre fácil, así que... Ahí está, aquí está el abre fácil. No había sido tan fácil. Vamos a usar la vieja confiable. Cortar como Dios manda, así sin miedo. Así de simple. Pues sí, definitivamente esta pizza se ve mucho, mucho mejor que la anterior. Sí tiene mucho más queso, mucho más jamón y también tiene mucha piña. Y orégano, orégano. Orégano. Pero ahora sí hay que meterla al horno. Pues, miren, esto acá tenemos nuestra pizza hawaiana y debo decir que huele, huele muy bien, muy bien, muy bien. Pero, como ya saben, hay que probarla. A mí me encanta la hawaiana. Es que lo salado, lo dulce, forma algo delicioso. Bueno, en ninguno de los dos casos salió el queso así derretido como cascada. Eso es porque tal vez no tiene ese queso específico. Pero, ahora sí, hay que pasar a probar nuestra pizza hawaiana congelada. Debo decir que la masa de esta pizza sí me gustó mucho más. Pero, 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 pero el sabor del queso de la anterior pizza sí estaba mucho mejor que el de esta. Pero el sabor de su salsa y de la piña están muy, muy buenos. Así que a esta pizza congelada de hiper maxi, dejando de lado el sabor del queso, que no me gustó tanto, pero sí el sabor de su salsa y su masa, a esta le voy a dar un 3.5. 3.5 sobre 5. Pero, bueno, gente bonita, ahora sí debemos terminar con este video. Porque sí, en el supermercado solo había estas dos pizzas congeladas. Pero, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mala idea. Pero, bueno, en general, las pizzas congeladas de supermercado sí dejan mucho que desear. Porque la diferencia es muy, muy notoria entre una pizza recién hecha en una pizzería que una pizza congelada. Se nota mucho, mucho la diferencia. Pero de las dos únicas pizzas congeladas que pude encontrar en el supermercado, la que más me gustó fue la pizza hawaiana. Es por eso que le di una puntuación un poquito más alta. Pero ya sabes que lo más importante es tu opinión. De las dos pizzas congeladas que viste en este video, ¿con cuál tú te quedarías? Ponlo en los comentarios. De corazón, espero que este video les haya gustado mucho. Este año 2021 recién comienza. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Estamos en una etapa muy, muy difícil a nivel mundial. Yo seguiré haciendo videos. Este año 2021, por fin, yo creo que podremos lograr esa meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Seguiré trabajando por este sueño. Seguiré adaptándome a las nuevas cosas que vayan surgiendo a lo largo de este año. Pero nunca, nunca podré dejar de agradecerles por todo su cariño y su apoyo. Este año 2021 será muy difícil, será complicado, pero siempre saldremos adelante. Y por fin lograremos esa meta de los 100,000 suscriptores. De corazón, los quiero mucho. De verdad, los quiero mucho que este año 2021 sea lo mejor para todos. Ya saben que yo soy Julio González. Espero que este video les haya gustado mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao, que tonita!